Desde el día 25, que fue 25 de abril, la asamblea en la que se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva Local, pues bueno, hoy es la primera vez que me puedo dirigir a los medios de comunicación como vicesecretario general y sobre todo como portavoz de la ejecutiva de la agrupación de Linares, sobre todo para deciros que desde ese día se validó un proyecto, un proyecto basado en el consenso, basado en la unidad, en la integración y con una serie de compromisos, unos compromisos que hemos adquirido sobre todo con la militancia, que marcarán los objetivos y las fórmulas para desarrollar la actividad política de la agrupación y evidentemente esos compromisos conllevan unos cumplimientos. Y esos cumplimientos han empezado desde el día siguiente, desde la asamblea, que fue la primera reunión ejecutiva, en la cual tuvimos oportunidad de empezar a desarrollar cómo iba el funcionamiento y el trabajo que se iba a establecer desde la comisión ejecutiva local. Uno de los puntos a destacar es que dentro de ese compromiso de participación, en la reunión que tuvimos ayer ya se empezó a gestar lo que van a ser los grupos de trabajo, grupos de trabajo específicos por áreas y que van a buscar la participación de todos los militantes. Y cuando buscamos la participación de todos los militantes, hago un llamamiento a la militancia, tanto a la gente que apoyó el proyecto como a la gente y a los militantes que no apoyaron este proyecto y que nosotros lo que consideramos y lo que creemos realmente es que deben formar parte de él, porque al final forman parte de la familia de esta agrupación local. Y todas las aportaciones que vayan viniendo, evidentemente, van a ir enriqueciendo el discurso de nuestra agrupación y van a ir enriqueciendo el trabajo que buscamos. Y creo que ese es el contrapunto que veníamos buscando con este proyecto y, evidentemente, por eso hacemos ese llamamiento. También deciros que en esa reunión de ejecutiva se han acordado y se han iniciado también contactos con todas las entidades locales, entidades sociales, deportivas, entidades de salud, entidades que están representadas y que tienen una representación importante en la ciudad de Linares y que, al fin y al cabo, también marcarán las líneas de trabajo con las que la agrupación local pretende llegar a la ciudadanía y, evidentemente, ponerse al lado de ellos para ayudar en todo lo que sea posible desde la comisión ejecutiva local. Como digo, ese compromiso de participación también venía acompañado de un compromiso de objetivos y esos objetivos que nos marcamos sí que afectan directamente a la política local, a la política municipal y a lo que viene siendo la representación municipal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Linares. Esta comisión ejecutiva local ya ha mantenido una reunión con el Grupo Municipal Socialista, en la cual se establecieron las líneas y los objetivos con los que pretendemos llegar a los puntos en los que nos hemos marcado como objetivos, como reitero, y, entre ellos, pues vamos a establecer una serie de nuevos modelos de comunicación, unas nuevas fórmulas de participación de los concejales dentro de la agrupación local y, evidentemente, pues tenemos que centrarnos en lo que nos ocupa y en lo que es la principal preocupación de esta agrupación, que es la ciudad de Linares. Y, evidentemente, los linarenses y las linarenses, que al fin y al cabo, como dijimos desde la presentación, sus problemas son los nuestros y todo lo que nosotros podamos aportar para intentar solucionarlo, para mejorar las condiciones de vida y para mejorar las condiciones tanto laborales de vivienda, de vecindad, de infraestructuras que tengan, pues será nuestra preocupación. Por eso, uno de los puntos importantes también que esta ejecutiva se ha marcado es la creación de un plan de barrio, un plan de acercamiento al movimiento vecinal y a los barrios, principalmente, porque Linares es mucho más que el centro y Linares es mucho más que las propias actividades que se puedan hacer desde el ayuntamiento. Linares tiene el ayuntamiento, en este caso, el que tiene que prestar servicio a los barrios y los barrios tienen que manifestar sus demandas. Y nosotros, como agrupación local del Partido Socialista en Linares, queremos ser también un canal para recibir esas demandas y poderlas hacer llegar, como no, a las instituciones que, al fin y al cabo, son las que pueden dar respuesta a esos problemas que hay en los barrios. Como digo, en esa reunión de ejecutiva, pues también marcamos la línea principal de trabajo, una línea marcada en objetivos y para ello, para la consecución de esos objetivos, pues fuimos conscientes de que tenemos que adaptar el grupo político a la realidad de lo que pretendemos. Y para ello, pues le dimos traslado también a los compañeros concejales de que formaríamos una nueva estructura dentro del Grupo Municipal. Por eso, quiero deciros que vamos a establecer un nuevo portavoz en el Grupo Municipal Socialista. El nuevo portavoz del Grupo Municipal Socialista, dentro de los compromisos que había adquirido nuestro secretario general, era la separación entre lo institucional y lo orgánico. Y, por tanto, el nuevo portavoz socialista va a ser Javier Palacio. Javier Palacio se pondrá al frente del Grupo Municipal, lo que queda de legislatura y, evidentemente, marcará la dirección política de ese grupo con la colectividad y con el apoyo de esta comisión ejecutiva local y, evidentemente, del grupo de concejales que lo acompañan. Por otro lado, también decir que mantenemos en la secretaría del grupo a la persona que viene desarrollando ese trabajo que María José Camacho y, en ese sentido, pues la pretensión que era, era una nueva fórmula de trabajo, un nuevo objetivo, pero con las mismas personas, evidentemente, que son las personas, los compañeros y compañeras que fueron elegidos en las elecciones por los ciudadanos y que, al fin y al cabo, pues tienen esa representación que ostentan directamente de la voluntad popular que se hizo en las últimas elecciones. Por tanto, también el Grupo Municipal, a partir de ahora, va a establecer una serie de reuniones con los diferentes partidos políticos de la ciudad, tanto de oposición como de gobierno, sobre todo para posicionar al Partido Socialista, que hay que recordar que es el grupo mayoritario en el Pleno Municipal y que, evidentemente, con un gobierno en minoría, pues vamos a hacer valer mucho más nuestro peso y, como digo, tanto con la oposición como con el Gobierno Municipal, sobre todo porque hemos pasado esa etapa en la que entre la misma oposición nos buscábamos enfrentamientos, entre una oposición que venía simplemente a la crítica y creemos que desde el Partido Socialista podemos ofrecer una alternativa que, al fin y al cabo, es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Ser alternativa para cuanto antes, cuando volvamos a tener la oportunidad, pues volver a llegar al Gobierno Municipal. Y por eso insisto en que mantendremos o vamos a intentar mantener reuniones con todos los grupos para establecer líneas que, al fin y al cabo, redunden en el beneficio de nuestra ciudadanía y que creo que, al fin, para esta agrupación es su objetivo único y principal. Aquí ya no vamos a buscar otros intereses que no sean el de los ciudadanos de Linares. Así que, en ese sentido, era la parte que queríamos trasladaros de las decisiones que se han ido tomando en la Comisión Ejecutiva Local. Como digo, hemos tenido ya dos reuniones con la Comisión, hemos tenido reuniones con el Grupo Municipal, hemos tenido reuniones incluso ya dentro de las propias áreas. Por tanto, la actividad del PSOE en Linares vuelve a estar muy viva. Y, en ese sentido, es lo que queremos, al fin y al cabo, conseguir que el propio partido traslade su inquietud, su movimiento, su inercia después de este impulso que hemos recibido y que esto se vea en la ciudadanía, que se vea que el Partido Socialista se pone al lado de los ciudadanos y se va a poner, como digo, a conseguir las las mejoras que la ciudad espera de nosotros. Por ahí, en ese sentido, voy a acabar la parte orgánica y sí que quiero hoy marcar un posicionamiento de algo importante. Hemos visto en los últimos días y ya el secretario general ha trasladado que estamos contentos por la llegada de ese centro estratégico de competencias digitales, que generará hasta 125 puestos de trabajo directos. Eso sí, estaremos vigilantes, porque hemos tenido ya experiencias de Gobierno, sabemos cómo funcionan estas cosas y vamos a ser nosotros mismos quienes estemos vigilantes del cumplimiento de esta promesa y de todas las promesas que vayan llegando de todas las instituciones. Pero sí me parece destacable, parece que alguien ha escuchado custom cards y se habrá metido en el traslato de Google y habrá visto atención al cliente y, de forma irónica, quitándole valor, pues pretende quitarle la importancia que esto puede llegar a tener en la ciudad y que, evidentemente, es un gesto de acercamiento de una institución superior, de una institución como es el Ministerio de Transporte, el Gobierno de España, que ha decidido que sea Linares. Y ese es un gesto de agradecer. Pero sí que decir que aquí nadie se pone, evidentemente, medalla y, como reitero, estamos vigilantes de que esos cumplimientos pasen. Sobre todo porque este centro, a pesar de quitarle cierta importancia, no sé por qué, cómo ha cambiado la cosa, ¿no?, a lo que veníamos antes a ponernos medallas, como decía, pues que este centro se ocupará del diseño, de la aplicación de las tecnologías digitales y que eso hará que mejoren la experiencia de los clientes. Creo que es algo bastante diferente a lo que han intentado trasladar desde otros grupos políticos y, como digo, a nosotros nos importa y, en ese sentido, estamos satisfechos. Pero, como digo, estaremos vigilantes con esa promesa, pero sí que vamos a ser muy reivindicativos con otras, como, por ejemplo, el Puerto Seco. Y, evidentemente, algo que ayudaría bastante a que esto cambiase es que no hubiese la intención de que, si eso sale adelante, se pongan medallas, porque esto no es un proyecto personalista. El proyecto del Puerto Seco es un proyecto importantísimo y crucial para la ciudadanía de Linares, por lo que puede conllevar. Pero sí que es evidente también que ese proyecto puede permitir que se consiga mucho empleo y que se desarrolle, evidentemente, una oportunidad logística que a día de hoy la ciudad, pues, no tiene. Pero sí que está bien decir que tenemos un problema en ese sentido, ¿no?, porque las propias declaraciones de la Consejería de la Junta de Andalucía, que dice que está bloqueado y parado, que hay escollos urbanísticos. Pues, mire, eso es fácil, eso se soluciona en el ayuntamiento con la propia planificación urbanística y con las propias posibilidades. Es más, hay que recordar que este ayuntamiento ya compró terrenos para poder hacer el proyecto del Puerto Seco y que, en ese sentido, habrá que buscar cierta financiación. Lo que sí queremos también destacar y hoy he escuchado en prensa al alcalde decir que esto va bien porque vamos a hablar con Córdoba y a mí esto de escuchar que vamos a hablar con Córdoba me parece que nos dejan de paso al final. La autovía está muy bien, la autovía del ferrocarril, de Algeciras a Zaragoza, que pase por Córdoba porque estamos… No, mire, nosotros no queremos estar de paso. Nosotros queremos que se invierta, que haya una infraestructura en la ciudad y que permita el desarrollo. Y para eso necesitamos a la Junta de Andalucía. Y, evidentemente, que se incluyan los presupuestos de la Junta de Andalucía, las partidas correspondientes para poder desarrollar esa infraestructura que, como decimos, puede ser una oportunidad y es muy necesaria. Pero, mire, no solo en esa partida del propio proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Andalucía. La ITI es un proyecto también que se puede desarrollar, evidentemente, y que puede estar centrado en una oportunidad. Y, evidentemente, que seremos reivindicativos en el cumplimiento de esa partida económica con el Gobierno de la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España también. Porque creemos, sinceramente, que Linares necesita una serie de posicionamientos e infraestructuras que nos permitan, al fin y al cabo, desarrollar lo que la ciudadanía demanda, lo que la ciudadanía pretende y que sea, al fin y al cabo, una oportunidad para esta ciudad. Yo lo que creo que, sin utilizar formas faltonas, pues podemos hacer desde aquí un llamamiento al alcalde, al equipo de Gobierno, que son del mismo color político que el equipo de Gobierno de la Junta de Andalucía, pues que aquí puede contar con un aliado para la consecución de proyectos como ese. Aquí va a estar el Partido Socialista y aquí va a estar el grupo mayoritario que hay en el ayuntamiento para respaldar proyectos que realmente son importantes para la ciudad de Linares. Uno, como hemos dicho, por ejemplo, ese. Pero también que haya que acabar la playa de vías de Santana, que haya que acabar el carril de Badoyano para que llegue al propio parque. Porque está bien. Nosotros, pues mira, nos alegramos también en su momento cuando la Junta de Andalucía demostró su propio fracaso de no saber gestionar un parque, no lo gestionó en los últimos quince años, no lo ha gestionado ahora. Ahora ya es que se han limpiado las manos directamente y lo que tenemos es lo mismo que teníamos, 22 naves vacías gestionadas por la Junta de Andalucía y a día de hoy tenemos 22 naves vacías de la Junta de Andalucía gestionadas por el ayuntamiento. Entonces, en esa línea es la que pretendemos posicionar, como digo, al Partido Socialista como grupo mayoritario para que sea escuchado y a la vez para decir que puede contar con nosotros para la consecución de esos objetivos. Y, evidentemente, ahí será donde queremos hacerlo. Igual que en esos objetivos, como digo, en la línea política que vamos a establecer de relaciones con los demás partidos, pues hablaremos con la oposición y hablaremos con el Gobierno para las cosas que realmente interesen a los ciudadanos de Linares. ¿Por qué? Porque en la oposición somos mayoritarios y porque el Gobierno está en minoría. Y, entonces, los acuerdos que lleguemos, pues, evidentemente, tendrán que conseguir unos beneficios directos para Linares y que, evidentemente, nos permitan llegar a conseguir lo que queremos. Como digo y reitero en el proyecto del Puerto Seco, este no es un proyecto de nadie. Este es un proyecto de los linarenses, por los linarenses. Y es un proyecto que tenemos que defender entre todos. Y esa es la línea en la que queremos marcar, coger la bandera y tirar para adelante en lo que realmente son las reivindicaciones que tiene la ciudadanía y que, a día de hoy, demuestra que también va a tener el Partido Socialista. Así que, esa es la línea en la que queremos volver a marcar esa línea de trabajo que mantiene las reivindicaciones tanto a unos como a otros, porque sabemos que nuestra única prioridad es la de los linarenses. Por tanto, como digo, el proyecto que nace en esta agrupación es un proyecto para los linarenses y por los linarenses. Y hasta aquí queremos marcar esa nueva línea, como digo, de trabajo y, evidentemente, del futuro de lo que va a ser esta agrupación y de cómo queremos volver a relacionarnos con la ciudadanía y con las propias instituciones. Bueno, lo primero, claro que las relaciones van a ser cordiales con todos, como digo y reitero, con el equipo de Gobierno y con la oposición. Nosotros lo que vamos a marcar es que la prioridad son los intereses de la ciudadanía y los intereses de los linarenses. Si tendremos que llegar a acuerdos con la oposición, se llegarán acuerdos con la oposición para utilizar esa mayoría que a día de hoy ostentamos. Y si hay que llegar a ciertos acuerdos y hay que llegar al respaldo con el equipo de Gobierno, se llegará. Evidentemente, para ello, como Gobierno tendrá sus costes, porque el grupo mayoritario y el grupo que puede ostentarle y puede darle esa mayoría somos nosotros. Evidentemente, esa es la línea en la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en que nuestro proyecto llegue cuanto antes a la ciudadanía, que nuestro proyecto se convierta en alternativa, en alternativa al actual equipo de Gobierno. Pero, evidentemente, nuestro posicionamiento es ser útil y para ser útil hablaremos con uno y hablaremos con otro. Y con respecto a la iniciativa privada o la iniciativa pública, pues creo que estuvisteis allí ayer. La iniciativa pública que habéis visto. Nada, nada. No hay prácticamente nada hecho. Hay comprado unos terrenos, hay proyectos de la Junta de Andalucía, pero no hay nada. Entonces, ¿qué quieren esperar? ¿A que haya una iniciativa privada para poder desarrollar la pública? Pues que yo creo que debe de ser la pública quizás la que tire para adelante para que se incorporen las privadas en ese sentido. Como yo digo, como he dicho antes, el Partido Socialista lo que va a estar es en ayudar en todo lo que pueda en este tema y en reivindicarlo. Sabemos que lo tiene que desarrollar la Junta de Andalucía, pero que si necesita el Gobierno y el impulso del Gobierno de España, pues también tendremos que reivindicarlo. Y, al fin y al cabo, sabemos que en ese proyecto de la autovía del ferrocarril, de lo que es el ramazo central históricamente, pues tenemos que formar parte, sí o sí. Sobre todo porque creemos que es una oportunidad que esta ciudad pues no puede perder. ¿Qué han comprado? ¿Qué han hecho? ¿Comprar los terrenos? Más ha comprado el Ayuntamiento que la propia Junta de Andalucía, de esos terrenos que hay allí. O sea, el Ayuntamiento tiene colindante a los terrenos que hay de la Junta de Andalucía unos terrenos. Al fin y al cabo, lo que hay que hacer es un desarrollo y hay que hacer un proyecto. Y eso es lo que no se ha hecho. Quiero recordar que en un principio hablaban hasta de 40 millones de euros. Y eso no se ha visto. Pero es que hemos pasado de ver partidas presupuestarias del Puerto Seco, hemos visto que formaba parte de la iniciativa de la Junta de Andalucía del Puerto Seco de Linares, que no se olvidaba a prácticamente llegar al punto en el de hoy que es que lo han eliminado de la planificación de la Junta de Andalucía, el actual Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Es que vamos para atrás, es que vamos para atrás y no tenemos que ir para adelante. Y eso es lo que pretendemos. Seguir en el trabajo y, al fin y al cabo, conseguir lo que realmente sea importante y rentable para la ciudad de Linares. Y, evidentemente, creemos que ese es un proyecto que nació, como digo, precisamente en esta agrupación, precisamente con un equipo de Gobierno socialista que nació aquí, que se dio a los linareses, que los linareses la han considerado como suyo y que a día de hoy tenemos que luchar todos juntos para conseguirlo así de fácil.